Estamos cumpliendo una misión importante en nuestra patria Difundir, promover y respetar lo nuestro Producción es la voz de los Andes Autoridad en producción presenta Amor, tú sabes cuánto te amaba Amor, tú sabes cuánto te quise Amor, tú sabes cuánto te amaba Amor, tú sabes cuánto te quise Quiereme, amame como nadie te amó Bésame, abrázame, aunque por última vez Quiereme, amame como nadie te amó Bésame, abrázame, aunque por última vez Te pido por favor, por última vez Quiero sentir el sabor de tus labios El calor de tu cuerpo, mujer No me lo niegues, por favor Amor, tú sabes cuánto te amaba Amor, tú sabes cuánto te quise Amor, tú sabes cuánto te quise Amor, tú sabes cuánto te quise Quiereme, amame como nadie te amó Bésame, abrázame, aunque por última vez Quiereme, amame como nadie te amó Bésame, abrázame, aunque por última vez Tal vez será la última vez Tal vez no quede nada que hablar Si algún día te hice llorar Perdóname, vida mía Tal vez será la última vez Tal vez no queda nada que hablar Si algún día te hice llorar Perdóname, vida mía A bailar, a bailar, a gozar Con lo súper romántico Cosa seria Que dice Lucio Lorenzo y señora Claudia Liberano Sus engreídos Rodaldo Don Andiño En Guadalpayunca Nos vamos recorriendo la provincia de Hoyón Cochamarca Naván Caujul Tongos Curay Huaca Una Andajes Y Anucaia Huacho corazón Luis Pedro Jiménez Y Florencia Castillo En Huacho Pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Fuentecita Y todo el mundo con las manos arriba Palmitas, palmitas Muévete 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 Chinguita linda Oye mami Muévete 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 Guargamente Marет Am